¡A tu padre y nos vamos para el final! Hoy ha llegado la fiesta más querida, en el zápero donde todo el mundo agona Y ya en la mierda está lleno de alegría, las apiegadas desfilando las calles Las rapagadas se dan a un minuto, borrabo y gallo y cruciendo el sombrero Todo olvidado porque llega el zápero, en el servo y la cuna de este control Donde el turista aquí se siente mejor, con doble anís y comiendo buen lechón El tamalito y un buen trago de ron Es el mismo y la cuna de este control, donde el turista aquí se siente mejor Con doble anís y comiendo buen lechón, el tamalito y un buen trago de ron Y así es que se baila Con los reales de ellos La mojina ya está viendo la franquilla, en el camuro se encuentra con el guán Todo tan santo en torquilla de permena, con doble anís y comiendo buen lechón La mojina ya está viendo la franquilla, en el servo y la cuna de este control Donde el turista aquí se siente mejor, con doble anís y comiendo buen lechón El tamalito y un buen trago de ron Es el mismo y la cuna de este control, donde el turista aquí se siente mejor Con doble anís y comiendo buen lechón, el tamalito y un buen trago de ron Es el mismo y la cuna de este control, donde el turista aquí se siente mejor Con doble anís y comiendo buen lechón, el tamalito y un buen trago de ron Es el mismo y la cuna de este control, donde el turista aquí se siente mejor Con doble anís y comiendo buen lechón, el tamalito y un buen trago de ron